Buenos días, o buenas tardes, o quizá buenas noches. No sé el día exactamente en el que estés viendo este video, pero te hablaremos de los vibrios. ¿Qué son los vibrios? Son vacíos de negativos curvados que comúnmente se encuentran en el agua de mar. Las células pueden conectarse extremo a extremo generando formas en ese y espiral. Son extremadamente móviles y tienen un solo flagelo polar. No forman esporas, son oxidadas apositivas y pueden desarrollarse bajo condiciones aerobias o anaerobicas. Vibrio cholerae. Son vacíos gram-negativos curvados, anaerobios facultativos, fermentadores. Necesitan de sal para crecer. Las cepas se subdividen en más de 200 serogrupos, antígenos o de la pared celular. El serogrupo O1 de vibrio cholerae se subdivide a su vez en serotipos inaba o gawa, y cojima y biotipos clásicos el tor. La enfermedad mediada por la toxina colérica, toxina del complejo AB y el virus regulado por la toxina. La infección puede variar desde una colonización asintomática o una diarrea leve hasta una diarrea grave y rápidamente mortal. Epidemiología. El serotipo O1 es responsable de grandes pandemias. Epidemias de distribución mundial con mortalidad significativa en países. El desarrollo. El microorganismo se puede multiplicar libremente en el agua. Los microorganismos se encuentran en ríos y en los mares de todo el mundo. Asociados a los crustáceos rutinosos. Las concentraciones bacterianas aumentan en las aguas contaminadas durante los meses cálidos. Se propagan por el consumo de agua y alimentos contaminados. Diagnóstico. El examen microscópico de las heces puede ser útil en las infecciones agudas en el contexto de una epidemia. El cultivo se debe hacer al inicio de la enfermedad con muestras frescas de heces mantenidas en un pH neutro o alcalino. Ambiente o prevención y control. La reposición de los líquidos y electrolíticos es fundamental. Los antibióticos, por ejemplo, azitromicina, reducen la carga bacteriana y la producción de exotocinas, así como la duraxil de la diarrea. La mejora de la higiene es crucial para el control. La combinación de vacunas de células totales inactivadas de la subunidad B de la toxina colérica proporciona una protección inhabilitada en... Vibrio vulnipucus. Son vacilos gram-negativos curvos, anaerobios facultativos, fermentadores y necesitan de sal para crecer. La virulencia se asocia a la existencia de una cápsula de polisacaridos y enzimas hidrolíticas. Está elevada su mortalidad porque está asociada a la septicemia primaria y las infecciones de las heridas, sobre todo en pacientes con una hepatopatía de base. Epidemiología. Infección que se asocia a la exposición de una herida, a agua salada contaminada o a la ingesta de crustáceos mal cocinados. El diagnóstico está basado en cultivos de las heridas y de la sangre. Tratamiento prevención y control. Enfermedades con riesgo vital que se deben tratar de manera precoz con antibióticos. El tratamiento de elección se basa en la combinación de minociclina o doxiciclina con sustrexión a ocefotoxina y no se dispone de una vacuna. Biología de violencia y enfermedad. El vibrio para hemolíticos es un vacilo gram-negativo curvo. Es anaerobio facultativo, fermentador y necesitan de sal para crecer. Tiene una producción de la hemoligina directa de la muxtaula y está asociada a las cepas patógenas. La mayor parte de las infecciones sintomáticas cursan como una diarrea autolimitada. Epidemiología. Este microorganismo se encuentra principalmente en los ríos y los mar de todo el mundo. Está asociado con el consumo de crustáceos clógenos contaminados y es causa frecuente de gastroenteritis bacteriana, principalmente en Japón y en el Sudeste Asiático. Es una causa más frecuente de gastroenteritis secundaria en los Estados Unidos. Diagnóstico. Los cultivos se deben hacer igual que fibrias cólera. La infección por este germen se presenta como un cuadro de gastroenteritis aguda, acosa o disenteria, con evolución autolimitada. Tiene un periodo de incubación corto, con un promedio de 15 horas, entre 4 y 96 horas. Por lo que es más fácil detectar el incidente si en la anamnesis próxima se interroga la persona, sobre todo en lo que comió las últimas horas. Tratamiento, prevención y control. Es una enfermedad autolimitada, aunque los antibióticos pueden acortar la duración de los síntomas y la pérdida de líquidos. Un tratamiento como tal es la elección de la hidratación oral, la rápida sustitución de líquidos, no suspender alimentación y la necesidad de antibiótico terapia. Algunos antibióticos de alto espectro que se utilizan son la dixiciclina y la tetraciclina en adultos. En caso de mujeres embarazadas, el furosiladona y en niños se utiliza otro tipo de antibióticos. Esta enfermedad también se puede prevenir al mirar bien los mariscos, los crustáceos y esta no dispone de vacuna. Bravo, bravo chicos, bravo. Aplausos para sus compañeros. ¿Quién sabe lo que es el cólera? Bueno, pues yo sabía que era una infección por tomar agua contaminada. ¿Qué más? ¿Qué más has escuchado? Una infección causada por, bueno, es una infección intestinal causada por comer alimentos contaminados, ya sea agua o alimentos. Muy bien. En la cápsula como tal, chicos, que nos compartieron sus compañeros, los chicos del C, nos mencionaba que se asocia mucho a lo que es el consumo de mariscos y a la contaminación con agua de mar. El cólera es una infección, es una enfermedad, es una infección provocada por bacterias del género vibrios. Los vibrios vamos a ver ahorita que son muy importantes porque son, digamos, causa de muchas epidemias y sobre todo de pandemias también. Han existido aproximadamente ocho pandemias de cólera a lo largo de la historia, desde 1800. Entonces, son importantes porque hasta hoy en día pueden provocar epidemias. No es como que algo que se haya controlado al 100%. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Los vibrios, ya lo mencionaron ustedes, son vacíos también gram-negativos. Tienen solamente un único flagelo polar en la parte de aquí. Y son especies alófitas. Con especies alófitas me refiero a que toleran una gran cantidad de sal. Es por eso que se viven en el mar, pueden vivir en el mar. Y más que en el mar, en estuarios, que es como, digamos, la conexión que hay entre el mar y el agua dulce. Existen tres especies de importancia médica. Vibrio clorel, vibrio paraemolíticus y vibrio vulnificus. Vibrio vulnificus es como tal el vibrio al cual se le asocia la mayor mortalidad de las infecciones. Mientras vibrio clorel es como tal el que más se conoce, porque provoca como tal el cólera. Pueden crecer en una variedad de medios relativamente amplio. Con un intervalo de temperatura entre 14 grados a 40 grados centígrados. Entonces, si se fijan, pueden también crecer en temperaturas, pues, relativamente bajas. ¿Qué características poseen estas tres especies de importancia? Bueno, la primera como tal, que es vibrio florel, que sería esta. Se transmite como tal por comer agua o alimentos, en este caso, pues, crustáceos, que posean la bacteria. Provoca lo que es la gastroenteritis o el cólera. Mientras que vibrios paraemolíticus, de alguna forma, está asociada también a comer mariscos crudos. Pero se ubica solamente en una región del planeta, que es, pues, el sudeste asiático o Asia. Japón, este, Indonesia, Tailandia. Vibrios vulnificus es como tal un vibrio que se contrae como tal después de que una persona se infecta una herida con agua de mar. El vibrio puede estar presente en el agua de mar y a través de la herida puede penetrar como tal lo que es el cuerpo. Una vez que penetra el cuerpo, empieza todo el proceso patológico y eso como tal al vibrio al que se le suele remitir la mayor cantidad de muertes, ya que tiene una mortalidad, pues, bastante, bastante alta. ¿A qué más es importante saber de los vibrios? Toleran pH de 6.5 a 9, que es como un pH relativamente, pues, alcalino. Tienen pilis que son importantes también en su virulencia, sobre todo porque ayudan como tal a fijarse en lo que es la pared gastrointestinal. Y existen muchos serotipos importantes, sobre todo el serotipo O1 y el O139, que son los que sintetizan como tal la toxina del cólera y son los que se asocian más a epidemias o también a pandemias. Los podemos como tal distinguir, obviamente, por el antígeno de la pared, que es el O, a través de sus lipopolisacáridos, que son los responsables de la endotoxina. Y casi siempre los pacientes que son más susceptibles, en este caso, a vibriochlorel, son pacientes que presentan una deficiencia en lo que es la producción de ácidos gástricos. Entonces, pacientes que tienen un ácido, pues, muy pobre o muy poco, o pacientes que no presentan ácidos gástricos por alguna enfermedad. Son como pacientes más susceptibles. ¿Por qué? Porque si se fijan, vibriochlorel tolera ácidos de 6.... Bueno, pH de 6.59. ¿Cuál es el pH del ácido, bueno, del jugo gástrico? ¿Cuál es el pH del jugo gástrico? ¿Cuatro? Menos. ¿Dos? Es casi como entre 2, 1.5, más o menos. Es muy ácido. Entonces, pues, no toleran tanto el pH de ácido. Por eso no pueden crecer con un paciente que está sano en ese aspecto. Las colonias como tal de vibriochlorel, pues, son de color amarillo. Se utiliza un lagar especial, que es el lagar tiosulfato citrato, con bilis y sacarosa. Este agar nos va como tal a ayudar a identificar las especies de vibrio. El lagar en sí es color verde. Las colonias, cuando empiezan a crecer, son de color amarillo. Y también tenemos crecimiento aproximadamente a las 24 horas de haber incubado como tal la bacteria. A veces incluso pueden ser brillantes las colonias. En la oscuridad pueden brillar, curiosamente. Y pueden fermentar lo que es la sacarosa. Es por eso que el lagar cambia de color. Porque hay una fermentación de la sacarosa. Básicamente, es importante saber como tal la distribución de los vibrios. Porque se asocia más como a infecciones donde hay, como les diré, un consumo frecuente de crustáceos. Es decir, camarones, cangrejos, jaivas, rangostas. Y como tal, el cólera es endémico de la India y de África. Es decir, que en la India y en África existe el cólera frecuentemente. O es un lugar donde se va a encontrar todos los días, básicamente. Vibrio cólera también presenta como tal plasmidos de resistencia antimicrobiana. Lo que les ayuda como tal a modificar los betalactámicos. Presenta enzimas betalactamasas que modifican la estructura de los betalactámicos. Por lo que muchas pacientes son, o muchas bacterias son, digamos, resistentes a estos antibióticos. A diferencia de las bacterias que hemos visto hasta el momento, también los vibrios presentan dos cromosomas. Casi todas las bacterias que hemos visto, o más de todas las bacterias que hemos visto, presentaban un único cromosoma. Con genes posadamente esenciales para la supervivencia. Sin embargo, los vibrios presentan dos cromosomas. Es como una de las bacterias, digamos, que tiene esta característica. No presenta como tal cápsulas de polisacáridos, en algunos casos. Y no se extienden más allá de los límites como tal del intestino. Es decir, no van a causar una sepsis, como muchas bacterias. Van a alojarse solamente en el intestino o en el sitio como tal de la herida. ¿Cómo inicia la patogenia o cómo es la patogenia en general del vibrio del cólera? Pues principalmente la patogenicidad inicia cuando un bacteriófago, es decir, un virus de una bacteria, pues le inyecta los genes para la toxina del cólera. La toxina en general está formada por dos subunidades proteicas, que es una subunidad A y una subunidad B. Esta origina una hipersecreción de agua, lo que es conocido como la diarrea. La diarrea provoca lo que es la diarrea constante, ya que un paciente puede llegar a perder hasta un litro de agua por hora. Entonces, no solamente pues pierde agua, pierde también electrolitos. Esto si no se trata, pues obviamente el paciente muere demasiado pronto porque se provoca una acidosis metabólica. También esta toxina, de alguna forma, puede como tal producir lo que es una intoxicación por parte del paciente en algunas otras especies de vibrio. ¿Qué más pasa con el vibrio? Los macrófagos en sí no tienen como tal una, digamos, capacidad como para eliminarlos, por lo que esas son ineficaces. También la toxina en sí o la diarrea que provoca esta, tiene una forma muy particular. Es una diarrea acuosa, pero parece como tal agua de arroz. O sea, la diarrea en sí cuando es por vibrio, después de un rato parece agua de arroz. Que sería como tal esta que está, pues aquí. Esta es la característica que presenta la diarrea. Si se fijan, parece pues agua de arroz, es agua blanca básicamente. Pero si tenemos en cuenta que el paciente pierde aproximadamente un litro de agua por hora, pues básicamente el paciente puede morir en un día si no se trata. De hecho el cólera era una infección o es una infección, una pandemia que mataba mucho, o mataba, o mata incluso, a personas en países subdesarrollados. Y a personas que vivían como tal antes en la edad, pues de los viajes por mar o por barco. Si un paciente estaba infectado por polera en un barco, pues básicamente era una sentencia para toda la tripulación. Porque se puede como propagar muy fácilmente. Entonces, bueno, el vibrio se va a adherir como tal a las células mucosas, como tal del intestino. Aquí en este caso va a soltar lo que es la toxina y va a provocar lo que es la diarrea. A diferencia como tal del vibrio del cólera, el vibrio para hemolíticos produce una hemolicina, lo que va a provocar una lisis como tal de los eritrocitos. Es por eso que también lo podemos distinguir en la garzangre, con que se observa una beta-hemólisis. Hay cepas de vibrios que no pueden adherirse como tal a las células del intestino. Estos vibrios no van a producir una patología, ya que para que la infección pueda llevarse a cabo, es necesario que el vibrio se pueda adherir a la pared del intestino o a las células del intestino. Si no lo hacen, pues básicamente con la diarrea van a salir del cuerpo. Epidemiológicamente, el cólera habita más como tal en lugares donde hay estuarios, que es como este tipo de lugares, donde hay este manglar, todo ese tipo de zonas costeras. ¿Por qué? Porque son lugares donde hay mucha sal. Y los vibrios requieren sal para poder crecer y reproducirse también. Está asociado también al consumo de ostras o de crustáceos con quitina, camarones, almejas, mejillones. Y aproximadamente desde 1816 existen hoy en día o han existido ocho pandemias. ¿Qué tienen que hacer con un paciente de cólera, chicos, antes de pasar a la enfermedad como tal? ¿Vibrantarlo y darle sus antihelméticos? Sí, hay que tratar al paciente, pero también hay que darle su tratamiento antibiótico. Y también hay que darle algunos antihelméticos para que no siga como tal teniendo diarrea. Algunos factores como tal de virulencia que tienen que reconocer de vibrio clorel o de vibrio de cólera, pues son principalmente su toxina, la cual provoca como tal pues todo lo que es la diarrea de cólera. Los pilis, que son para sujetarse a las células. Las proteínas quimiotácticas, que son digamos también factores que le permiten sujetarse. Y en el caso de vibrios paramolíticos, la hemolicina, que es como tal una enterotoxina que va a hemorizar los glóbulos rojos. Ahora, les mencioné hace un momento que el vibrio clorel no tiene cápsula. Sin embargo, el vibrio vulnificus sí presenta una cápsula de polisacario, que es como la razón por la que es más virulento, puede sobrevivir un poquito más. La enfermedad también tiende a asociarse mucho a viajes intercontinentales, sobre todo a lugares donde no sale como tal el cólera endémico. Por ejemplo, si un paciente viaja a la India y regresa después con los síntomas del cólera, pues probablemente que lo haya adquirido allá. También se puede como tal distribuir muy fácilmente con el agua y la comida contaminadas o en condiciones sanitarias muy deficientes. Hace unos años, hace 10 años precisamente, sí, 10 años, pues ocurrió algo que es el terremoto en Haití. No sé si se acuerdan, es que estábamos, pues, a lo mejor en secundaria, o estábamos más jóvenes y bellos en ese entonces. Pues ocurrió un terremoto en Haití. Este terremoto provocó como tal una epidemia en el país de cólera, porque obviamente los saneamientos de agua, pues, no eran como los más adecuados y, pues, hubo una mucha destrucción. Entonces, es por eso. También ahora hay que recordar que el libro suele también, bueno, para Hemolíticos, se encuentra solamente en Japón y en Asia. Entonces, aquí en México, como tal, es más probable que una persona se contagie de libro de cólera, porque, que de libro es para, de libro para Hemolítico. A menos que haya viajado a estos lugares, pues, puede ser. Como tal, estas patologías, o esto que estamos viendo aquí, es una infección por virus vulnificus, que es la infección más frecuente en el caso de heridas. Y con más desenlaces mortales. Las personas suelen morir más de esta infección que del cólera. Y el cólera en sí, pues, va a ser endémico, pues, va a propagar, va a aparecer, mejor dicho, pues, todo el año. No hay como una fecha en específico para que aparezca. Ahora sí, ¿qué enfermedades provoca el vibrio? El vibrio va a provocar el cólera, la gastroenteritis, y la infección por heridas. El vibrio cólera, que es el serotipo 01, va a ser un vacilo facultativo, que necesita sal para poder crecer. Hay que recordar que los, digamos, el agua de mar, pues, es salada, los estorios son muy salados. Los mariscos, como tal, los mejillones, las ostras, pues, son saladas. Para quien no las ha probado, pues, son muy saladas. Entonces, es como un medio perfecto para que se pueda desarrollar la bacteria. Casi siempre, la bacteria, más allá de los mariscos, se contrae por comer, como por, este, beber agua que está contaminada con esta. Por eso es muy importante, como tal, el agua como factor de transmisión. El primer, como tal, síntoma y signo de la enfermedad va a ser la diarrea constante. Va a ser, básicamente, una pérdida de agua, de un litro por hora. No hay presencia de eritrocitos, ni de leucocitos. No hay diarrea con sangre. Y se manifiesta de dos a tres días después de que la bacteria ha sido ingerida. Conforme se va perdiendo, pues, líquidos o las heces, las heces se vuelven como más incoloras al punto de que parecen, pues, agua de arroz. Es como una característica del cólera. Esta pérdida, como tal, de agua, si no se trata, va a provocar síntomas muy característicos, síntomas que ya van más enfocados al desequilibrio de los electrolitos, como los calambres, el olor en las articulaciones, bueno, en los músculos, mejor dicho, la acidosis metabólica, que es la pérdida de bicarbonato, la hipopotasemia, pérdida de potasio, y el shock hipovolémico, que es como una pérdida de volumen. Asimismo, todo esto va a conllevar una arritmia cardíaca y un fallo puerrenal, que va a culminar como tal, pues, en la muerte del paciente. ¿Qué tan rápido va a provocar todo esto? Pues, sumamente rápido. No se atiende, el paciente puede morir en uno o dos días, más o menos, un día y medio. La mortalidad hoy en día es del 60% en pacientes que no se tratan, sin embargo, gracias a que, pues, hoy en día ya se puede tratar mejor, pues, es de 1%. Básicamente ha bajado bastante la mortalidad. El vibrio serotipo 0139 puede ser tan grave como este, sin embargo, a diferencia del vibrio 01, este no produce la toxina del cólera, sin embargo, puede provocar lo que es la diarrea acusa. ¿Cómo se diagnostica el cólera o el vibrio del cólera? También se tiene que hacer un coprocultivo, o sea, tiene que mantener las heces en un pH neutro o alcalino, ya que si el pH es demasiado ácido, vamos a matar a los vibrios. Entonces, es como una consideración a tener en cuenta. Podemos también hacer un examen microscópico de las heces para ver como tal ser presencia de bacterias. Básicamente el ciclo de cólera, pues, es una contaminación por heces en aguas, en alimentos. Las personas van a consumir estos alimentos contaminados o estas aguas residuales y va a controlar como tal la infección. El tratamiento en sí de cólera, básicamente es por acitromicina, se tiene que dar un antibiótico de amplio espectro. También se tiene que bajar como tal lo que es la exotoxina o la anotoxina. Tiene que mantenerse el paciente hidratado con todos los electrolitos. Con un paciente que tenga diarrea muy extensa, es necesario pedir una analítica para electrolitos séricos para poder ver cómo es que están en cuanto a estos. Aquí les puse como tal una tabla de referencia para que vean cuáles son los valores propios para los electrolitos. Ustedes en bioquímica hace un año o dos años, bueno, sí, hace un año o el semestre pasado ya estuvieron viendo esto. Entonces, yo imagino que ya pueden interpretar una analítica o las analíticas bioquímicas. ¿Verdad? Si yo les pongo una analítica sérica de electrolitos, pues ya me la van a poder interpretar. ¿Cierto? Pues, ¿tendrían qué? Porque va a ser parte de este examen de laboratorio. Entonces, bueno, vibrio para hemolíticos. Este vibrio va a presentar como principal factor de virulencia la hemolicina carnajagua, que es esta que está aquí, la cual va a provocar una beta-hemólisis de los lóbulos rojos. Este vibrio es solamente endémico y está presente en lo que es Japón y el sudeste asiático. Casi siempre las personas que viajan a estos lugares si comen sushi o comen mariscos, suelen presentar la infección por vibrio para hemolíticos. Son infecciones de alguna forma exóticas y tropicales para nosotros porque no están presentes en México. No hay como tal una, casos constantes aquí en México, menos que sean viajeros. Presenta una diarrea de resolución espontánea hasta una enfermedad semejante al cólera. Es decir, puede provocar solamente una diarrea por gastroenteritis o una patología similar al cólera. Su incubación es de 5 a 72 horas, entonces es relativamente rápida y se presenta como tal con una diarrea acuosa y explosiva. No hay como tal sangre o pulsa en las heces. también se pueden presentar cefaleas, espalmos abdominales, náuseas, vómitos y fiebre que puede durar un periodo de 72 horas. También es posible que se puedan producir infecciones por heridas, pero es más frecuente como tal la infección por comer alimentos contaminados. El diagnóstico básicamente es el mismo, es un coprocultivo para poder observar los vibrios. Y en este caso llegamos al vibrio más importante que es vibrio vulnificus. Vibrios vulnificus es el vibrio que presenta el 90% de todos los fallecimientos de vibrio. Básicamente es el vibrio más patógeno y el más peligroso. Puede provocar una septicemia por el consumo como tal de ostras contaminadas, pero frecuentemente la infección empieza con una herida en algún lugar del cuerpo. El vibrio habita en lo que es el océano, lo que es el agua salada. Entonces cuando una persona presenta una herida en un pie por alguna razón, por lo que sea, un raspón, no sé, una cortada, el vibrio puede entrar por ahí y va a provocar una serie como tal de síntomas y signos característicos. Empieza como tal la infección con fiebre, después van a seguir escalofríos de aparición súbita, empieza a haber vómitos, diarrea, dolor abdominal y en el aspecto cutáneo empiezan a aparecer como ampollas en todo el cuerpo, como si fueran quemaduras, las cuales suelen evolucionar a lo que es la necrosis. Esto también suele acompañarse como tal de un eritema, una irritación que tiene dolor como tal en el lugar de la zona. Después de esto empieza como tal a haber otros tipos de infecciones que afectan ya a los órganos, en este caso a los riñones y a lo que es el hígado. La mortalidad básicamente va a ser del 20 al 30% hoy en día. Si tenemos una infección por esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dar antibiótico lo más posible y a veces cuando el tejido ya está muerto tenemos que quitarlo. ¿Quién es más vulnerable a este tipo de infecciones o a este tipo de vibrio? Los pacientes más vulnerables son pacientes generalmente inmunodeprimidos, pacientes con trasplantes, con tratamientos para el VIH, por ejemplo, con fallas en su sistema inmunológico, pacientes que son o que tienen enfermedades hepáticas también son pacientes susceptibles y pacientes con insuficiencia renal también. Básicamente necesitamos de este accesorio curioso que es el método de transporte CARIB-LAKE para poder tomar la muestra de heces y conservarla si no se va a cultivar de forma inmediata. Tenemos que cultivar como tal el vibrio y poder diagnosticarlo de esta forma. En agar sangre vamos a observarlo de esta forma unas colonias como tal grisáceas con una cierta mucosidad en lo que es la periferia. Esta mucosidad no es más que la cápsula bacteriana o la parte de los lipopolisacarios o los polisacarios que presentan la cápsula. Vamos a ver que en todas las bacterias que presentan esta forma colonial es porque presentan cápsula bacteriana. Para poder identificar como tal las cepas pues te pueden utilizar suelos polivalentes para poder ver qué tipo de cepa es. Y el tratamiento básicamente consta también de acitromicina para poder matar las bacterias reducir la producción de la toxina y básicamente también la hidratación del paciente. Los fármacos a los que se ha visto que son resistentes los vibrios pues son las tetraciclinas las quinolonas entonces pues no son como muy recomendados para la infección. También se puede utilizar otro tipo de antibióticos como las como es la septreaxona la dosiciclina y la minociclina que son como indicados principalmente para vibrio vulníficos. Prevención del cólera o de cualquier infección por vibrio por el cólera básicamente es tener un buen control epidemiológico ocupamos hervir y clorar el agua correctamente sobre todo en zonas como de riesgo tener un buen manejo de los alimentos existen vacunas orales para protección a corto plazo sobre todo para personas que van a viajar a zonas endémicas como la india personas que viajan a esos lugares y les recomiendan una vacuna de protección y en este caso también es necesario pues desinfectar las heridas si nos provocamos una herida en el mar o en lugares donde hay donde puede existir la bacteria pues desinfectar lo más que pueda o un tratamiento también profiláctico. dudas chicos de vibrios ¿cómo se llamó el medio de transporte? ¿amendé? ¿cómo se llamó el medio de transporte? se llama Kerry Leir este que está aquí así se llama el medio de transporte entonces como tal el vibrio siempre está ahí pero ya dependerá si uno se encuentra saludable como para que pueda este sí alojar sí bueno en el caso como de vibrio del cólera porque hay este vibrio por ejemplo pues puede entrar por heridas puede este existir pH más más bajos pero en el caso del cólera si se si requiere como tal la presencia de defectos en lo que es el ácido gástrico para poder este llevar a cabo la infección ya que no este soporta pH tan bajos mejor dicho tan ácidos ¿y cómo se mueve el lagar el lagar se llama tiosulfato acicrato sale de diárez sacanosa o tcbs mejor conocido tcbs y eso es un lagar sangre ok otra duda otra duda chicos que tengan vamos a ver ahorita la otra bacteria del día de hoy que son pseudomonas que son que son y la